Esta noche damos la bienvenida a Javier Náñez Pro, representante de Jaime Rodríguez del Bronco ante el INE. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. María, es un gusto estar aquí con ustedes. A ver, Javier, primera pregunta. Estamos hablando en la introducción de este programa, en la presentación, sobre este caso de Michoacán, que podría afectar al Bronco en cuestión de las firmas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Les afecta, no les afecta? ¿Qué opinas? Bueno, pues definitivamente es un caso que pudiese haber impactado en el tema de Jaime Rodríguez del Bronco. No es el grueso de los argumentos que nosotros estamos manejando. Tenemos una serie de argumentos muy diferentes. Nosotros desde el inicio de la recolección de firmas partimos de la base de que los apoyos con fotocopias no iban a ser válidos. Entonces, en este sentido, este asunto que definitivamente no tuvimos nada que ver nosotros, no impacta de una manera directa. Pudo haber tenido un efecto, sí, pero el grueso de los argumentos de nosotros van por otro lado. Yo creo que sí impacta de manera directa, Javier, porque entre los tres aspirantes, hay que decir, hubo más de medio millón, presentaron más de medio millón de fotocopias entre los tres. Pero el margen para que el Bronco alcanzara el umbral eran algo así como 31 mil, ¿no? Un poco más de 31 mil. Y era fácil suponer que con la discusión de las firmas él casi directamente estaba adentro. Sí, por supuesto. Sin embargo, de hecho son menos de 31 mil. Quedamos ya a 16 mil después de haber agotado las garantías de audiencia. Correcto. Pero de hecho lo que nosotros estamos pungando es otro tema. Nosotros hacemos una revisión con el propio instituto de 387 mil firmas y le decimos, oye, nosotros queremos revisar todas, no nada más las 387 mil. Queremos revisar el millón 200 y fracción que ustedes nos están diciendo que son inconsistentes, que no nos están valiendo y resulta que el instituto dice que no, que ya no podemos revisarlo. O sea, ya quedándonos a 16 mil y todavía con más de 800 mil firmas por revisar, dice el instituto, ¿sabes qué? No las puede revisar. ¿Qué hacemos nosotros? Promovemos una impugnación. Acudimos, vamos a acudir a la sala superior a que se analice este tema y que nos den oportunidad de revisar todas las firmas una por una, que eso fue lo que anunció el Bronco que quería hacer desde un inicio. Entonces, ¿ustedes no se están enfocando a las fotocopias, se están enfocando en todas las firmas? Es correcto. En este grueso de inconsistencias que está marcando el propio instituto, queremos hacer una revisión de todas. Nosotros realmente no vemos con buenos ojos que después de que ya conseguimos un margen importante de firmas que se recuperan y se determina, porque este número de firmas, las 14 mil y fracción de este universo, de 387 mil, representan un 3.7% del total de las revisadas, que es un margen de error razonable, estadísticamente hablando y muestralmente hablando, que puede cometer la autoridad en este sentido. Un 3.7% de este universo de 810 mil que nos falta revisar, implica más o menos 30 mil firmas adicionales. Y quedando nosotros a 15 mil, prácticamente, de llegar al umbral, pues estas 30 mil nos estarían poniendo del otro lado, sin necesidad de criterios como la validación de las fotocopias, simplemente de las firmas que nosotros entregamos, hacer una revisión una por una de cada ellas, cada una de ellas, y estarlo verificando. Porque aquí la autoridad, es importante destacar en todo momento esta segunda revisión que hizo, que también consideramos que es ilegal, y por ahí van nuestros argumentos también, lo hizo a puerta cerrada. Nosotros dijimos, oye, nosotros queremos asistir como observadores, queremos ver qué estás verificando en esta segunda revisión que estás haciendo, porque nosotros ya nos habían dicho que teníamos una cierta cantidad de apoyos prevalidados, de acuerdo a una dispersión que diario nos estaban dando resultados. Y luego resulta que ese número que dice el INE, como su aplicación falla, siempre no es ese, entonces es otro, y nos avisan que es menos, ya que se acabó la etapa de recolectar apoyos ciudadanos, y con día no se puede hacer prácticamente absolutamente nada. O sea, Javier, ¿creen que hay mala fe del INE, o dónde creen que está el error? Nosotros creemos que este proceso que hace el INE es improvisado, así con esas palabras. El proceso de la aplicación de firmas por parte del instituto es improvisado, deciden implementarlo en la elección más importante de todas, con elección presidencial de por medio, se inventan esta aplicación, la empresa con la que licitan no salió bien calificada, cuando hacen la prueba piloto de la aplicación sale con muchísimos errores, y no obstante, como quiera la sacan, y no solamente la sacan como si fuera de una manera opcional, lo sacan como una forma obligatoria de sacar los apoyos ciudadanos, y luego después de que la sacan resulta que su aplicación no detectaba si estaban bien o mal capturadas, y que tienen que hacer esta verificación después de los tiempos que los propios lineamientos que ellos crearon habían previsto. Entonces esto es muy injusto para los candidatos independientes. ¿Tienen algún plan B en caso de que no prospere este recurso? Pues realmente tenemos varios recursos ya planteados, se van a plantear más, van a agotarse todas las instancias jurídicas correspondientes, y realmente ya solamente dependemos de la decisión del tribunal, porque el INE ya cerró puertas, prefirió operar con la opacidad y con la oscuridad en sus procedimientos, sin dejarnos asistir, sin dejarnos revisar la totalidad de las firmas, que era lo único que pedíamos, no pedíamos que nos dieran más tiempo, no pedíamos que nos regalaran firmas, lo único que dijimos, oye, déjanos checarlas todas, no quisieron, ven que estamos avanzando, que ellos reconocen que en estas 387 mil que nos redujeron, se equivocan en más de 14 mil firmas, que en mi opinión es un número muy elevado, y dicen, oye, pues ya no, porque si los sigo dejando que revisen, pues puede que lleguen al umbral, y yo la verdad es que nosotros ya estamos considerando que pudiera haber alguna especie de consigna del propio Instituto Nacional Electoral en contra de la figura de los candidatos independientes, con todo este tema que han filtrado información, este tema de los resultados finales de las firmas de los presidentes, lo vino a decir Lórez de Mola tres horas antes de que nos notificaran a nosotros, y seis horas antes de que ellos hicieran el anuncio oficial, ya casi está parecida a vocero, y en otros temas también, antes de tener su información definitiva, han estado filtrando información, sin que antes la verifiquen, que eso ha nada más desprestigiado la figura de los candidatos independientes. Bueno, entonces falta que resuelva el tribunal, el bronco mientras tanto no está afuera, Javier. Es correcto, seguimos en la lucha y a esperar lo que resuelva la sala superior del tribunal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier.